buenos días buenas tardes buenas noches yo estoy súper emocionado no que pueden mí ya que acabo de adquirir este hermoso combo como en español supongo verdad inglés es bundle o algo así game bundle creo que en español sería combo realmente hay palabras que ni en el mismo idioma nativo de uno pues las conoce bien en este caso yo espero que sea combo mire estoy emocionado dice a un set de juegos se llama es el set de juegos 4 en 1 corsair ya sabemos que la marca corsair es una de las mejores del mundo estamos claros que son los topes de gama así es que adquirir un producto corsair wow se siente uno orgulloso o sea esa hora de trabajo comiendo ralo pero saber que va a comprar un producto de estos vale cada minuto ya sabemos que comprar nuestro no es a la carrera ni tampoco es lo vamos a comprar ahorrando poquito no esto es ahorrando bastante trabajando duro y ahorrando para adquirir un producto hermoso como este me ha tocado a mí ahorrar allá tengo un chanchito que pronto voy a romper para comprarme el próximo dispositivo de este tipo pero ahorita pues ya me tocó ya logré juntar la cuota y me compré este combo y quiero compartirlo con ustedes este es el set de juegos lo tengo ahí también en la computadora para ir a buscándole también exactamente los nombres porque en ellos no sale el nombre exacto ahí excepto lo que es lo que sale el nombre exacto creo que sólo él creo que sólo el teclado sabe el nombre pero aquí en la distribución que hay de la misma en el sitio web de la misma empresa de corset si están detallados los nombres de cada parte de cada producto entonces por eso quiero que lo hagamos aquí junto y voy a hacerlo todo voy a ser como un unboxing de todo el paquete el día de hoy y voy a hacerlo en el orden que está ahí primero dice que el teclado para juegos k 55 rgb salen algunas cosas dice retroiluminación dinámica dice que los colores se pueden programar eso me emocionó mucho aunque cuando lo vi en la portada en las especificaciones y vi los colores pensé que iba a ser igual que es yo tengo uno súper barato aquí un arco 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 ante digo súper barato en comparación esto vale un montón de dinero cuando uno gana poquito esto me costó unos 15 dólares eso es un montón de dinero cuando uno pues gana no sé tres dólares al día pues en mi país eso se gana entre 3 y 6 dólares al día es una jornada de trabajo entonces un producto que cueste 15 dólares significa que hay que ahorrar no sé dos semanas para poderlo comprar pero imagínense que comparado con el corsair este otro teclado que también es muy bueno porque ha salido bastante bien es esto se considera barato baratísimo comparado con este modelo del corsair entonces estoy emocionado está acá y pensaba no dijo trae una iluminación entonces con colores ahí a rgb parecido pues al que ya tengo pero ahora que lo tengo en mi mano y empiezo a ver las especificaciones técnicas ahí dice que no es así dice que si que él vamos a ir abriendo porque estamos hablando de él vamos a desempacar lo vamos a quitar todo esto que se saca por acá dice que él si trae una iluminación estándar estándar vamos a ir tirando esto por acá trae iluminación estándar como cualquier otro teclado como este por ejemplo yo lo conecto a mi ordenador va a tener esas luces se van a estar moviendo ahí las luces pero se le puede instalar un programita que se llama aquí sale el nombre se llama el programa hay que se instalar ese programa lo puedo manejar desde el ordenador y poner color que yo quiera manejar los colores la intensidad o incluso la intermitencia o como quiero que se muevan los colores hay hasta nombres para los tipos de colores y como quiero que pues que funcione vamos a proceder entonces a conectarlo este es entonces el teclado para juego que 55 rgb sean testigos conmigo entonces de que encendamos esta hermosura por primera vez y me encanta el cable se siente sólido formidable elegante hermoso conexión corrugada y está aquí se siente la calidad obviamente la empresa corse mira aquí está de un solo reconocer el ordenador miren qué belleza es lo que les decía entonces hay un modo también estuve leyendo un modo también para cambiar los colores con la tecla fn pero que no sé dónde está aquí está la tecla fn dice con fn y 1 hago una cosa a miren rojo fn y 1 lo da aquí el área esta área en verde y esto en rojo en ustedes lo van viendo ahí este es el 2 miren esto puedo cambiar este es para cambiar esta sección miren miren para cambiar esta sección es este 2 el 1 el 1 cambio fn más 1 miren cómo quedó ahí ahora fn fn y 3 veamos ok cambia aquí esta área cambia miren esta área vamos a ver con el 4 me cambia esta otra está interesante con el 5 va cambiando miren qué bien va cambiando diferente fn y 5 fn 6 aquí se apaga como que se reinicia bien muy bien fn 7 ajá cambia como a color sólido verdad el 7 veo miren ahí está haciendo eso que bien ya es el 7 entonces fn 7 vamos con fn 8 azul cambia fn 9 miren lo que hace bueno bueno ya vimos entonces ya esa es una manera como de cambiarle pues los colores como de manera manual digamos a ponerlo manual pero también interno de programita hay que pues uno puede ponerlo con el programa los colores que quieran también viene este pequeña esta pequeña base es como una descansadera de manos es parte de el teclado entonces vamos a proceder pues a ver si lo conectamos también viene por acá parece que se mete por aquí verdad como es que viene si solo se mete no estoy seguro ok si parece que si solo se mete y es una descansadera de brazos ahí está entonces miren y aquí sale pues el nombre corset trae otro tipo de botones acá el teclado para multimedia verdad para volumen apagado adelantar a trazar play stop diferentes funciones especiales de teclas especiales en la parte de arriba multimedia también para el volumen de un solo verdad trae otros acá que es para la conexión a internet etcétera muy bien vamos entonces un voto acá vamos a lo así como con colorcillos hay diferentes vamos a seguir haciéndolo pues más despacio probando más como ven hay un pequeño manual también que fue lo que estuve precisamente leyendo ayer en este manual pues sale cómo conectar el teclado como personalizarlo y también ellos sugieren desde un inicio pues comprar el o descargar más bien la aplicación iq que está ahí pues que es totalmente gratuita eso lo vamos a hacer después vamos a seguir entonces ya salimos con el teclado entonces este es el teclado con ser K55 RGB este es el nuevo integrante pues de la familia apoyes de mi familia este va a ser parte de mi trabajo ahora ya voy a ir sacando lo que tengo este ya argon tech lo amo lo quiero me funcionó mucho no tiene ningún problema pero ya pues vamos a ir evolucionando a este otro igual con el mouse tenemos un logitech por acá excelente mouse no sé no sé cuántas horas dura la batería sólo sé que pasan meses sin cambiarlas el bluetooth muy bonito vamos a evolucionar al próximo también bien con los audífonos pues creo que en este caso por acá están vamos a abrirlo pues en este caso sí la mujer por allá también vamos a hablar de los audífonos también lo que sigue de manera lógica acá son los auriculares en este caso el combo viene con los auriculares estéreo HS50 nos dice que calidad de audio excepcional para juegos espuma afelpada con efecto memoria esto o sea que se va adaptando a mi oreja con el tiempo orejera ajustables o sea se refiere a esto por acá prolongado micrófono completamente extraíble hay un micrófono por ahí que se ensambla y se desensambla así que lo vamos a ir sacando por acá está este micrófono aquí tenemos el micrófono totalmente sellado viene esto esto para acá no sigue estorbando aquí está el micrófono como pueden ver dice que el micrófono se puede conectar y desconectar no sé en qué parte bueno es en el área del cable significa que es por acá ajá aquí está si se quita este taponcito se conecta el micrófono en esta parte ahí está el micrófono entonces ajustable totalmente como pueden ver se puede quitar en caso de que no queramos estarlo usando para hablarlo podemos usar solamente los audífonos auriculares que más viene bueno aquí viene una pequeña esponjita a mí por acá pero bueno se me cayó será porque ajá déjenme ver otra tapadera viene acá muy bien aquí está la esponjita esta esponjita pues es para ponerla al micrófono verdad esto ayuda a que absorba los golpes de voz o sea el aire el aire de uno cuando está hablando cuando menciona la p verdad entonces generalmente uno tira mucho aire entonces la esponjita nos ayuda a disminuir el golpe que más trae estos auriculares miren qué belleza vamos a sacarlos de aquí un cable se siente como les decía la calidad de cable que rico este es anti no lo dice ahí pero piense que este cable se llama anti enredo esto no se enreda como otros cables que usted tiene usted los agarra los enrolla bien los acomoda ahí le hace así y cuando vuelve se hicieron diez nudos estoy exagrando un poco pero es parte del folclor este no este cable es anti eso usted lo agarra hace lo que quiere lo extiende y este cable extendido miren qué bonito es un cable anti nudo eso es hermoso importante verdad que que incómodo sería estar jugando y que cada rato pasemos gran parte del tiempo desenredando nuestros emocionados porque vamos a jugar el cable enredado bien esta parte es interesante este plug es especial para usar en entrada del ordenador cuando tiene una sola entrada que es entrada de micrófono y salida de audífonos en el mismo agujero pero los ordenadores que traen separado la salida de audífonos con la entrada de micrófono ya no nos sirve este tipo de club como lo resuelve la empresa miren qué bonito como piensa en el usuario con este pequeño adaptador que viene adjunto ahí en el mismo paquete el adaptador usted lo coloca aquí y puede conectar el micrófono que esté pues en la entrada de micrófono y este que es en la salida de audio pues en el otro agujero que es la salida de audio y ya tiene pues para usarlo perfectamente en pc pero entonces por qué no viene un solo porque este es para usar en el mando del serie s por ejemplo acá directo lo conecta aquí y usted el control le da energía para los audífonos para que pueda escuchar y también pueda tener el micrófono acá disponible también sirve en el playstation 5 del mismo modo trae el conector por acá en medio y trae un micrófono pero no es especial para las charlas en grupo entonces sirve también para eso el control de play 5 lo conecta acá de un solo porque él trae la entrada de micrófono y la salida de audífonos por el mismo agujero y así puedo jugar y usarlo bueno vamos a dejarlo conectadito por acá vamos a pasar a lo próximo esta bolsita también trae unas piedritas especiales que son para evitar evitar la humedad que se nos humedezcan los productos sabían ustedes este tipo tiene un nombre es un tipo de químico sirve para bueno para evitar que se humedezcan él absorbe la humedad y corre los bichos al mismo tiempo interesante una doble función vamos con las bolsas por acá después voy a recoger todo esto en un momento ya tenemos los audífonos que sigue acá sigue el ratón dice para juegos el modelo es el harpo rgb pro ese es el nombre del mouse y lo tenemos acá esta belleza aquí está esta cosa bonita que la vamos a conectar también miren que aquí está conexión usb el logo con 6 por ejemplo no podía faltar vamos a quitar el alambre pues para que podamos conectarlo miren qué belleza vamos a conectar lo que lo miremos conectado encendido y funcionando este cable si no es anti enredo verdad ya lo vieron ahí ya lo vale y ya se enredó este no este viene estándar se siente sólido muy fuerte pero en otra esa función especial anti enredo aquí está ya se encendió y cuando instale el programista iq pues también voy a poder manejar este color voy a poder elegir el color que yo quiera en este caso encendió de manera automática un color entre naranja y rojo vamos a ver si está si está todo conectado como pueden ver ya puedo ya puedo manejarlo desde acá aquí está que trae este mouse veamos que trae los botones normales verdad clic izquierdo clic derecho clic central acá en la misma rueda parte que me sirve para navegar hacia arriba hacia abajo también trae un clic ahí es interesante trae también un tipo táctil en medio para algunas cosas trae sirve para mí también sirve para esto para cambiar el color pero aparte de eso pues es como todos sirve para unas cosas también vean que puede cambiar ahí sólo tocándolo es como táctil pero trae un clic también sirve para obtener otras funciones especiales también a este lado trae dos botones un botón para adelantar página para trazar página para eso sirve este este pequeño estos botones de allá aparte puede que ajustable algunas cosas vamos entonces a pasar a lo siguiente pero aquí nos dice vamos a ver que nos dice sobre el mouse dice que es ligero con un peso de sólo 85 gramos un sensor óptico de 12 12 mil ppp precisión milimétrica o sea para juego para quien quiere jugar con el mouse posiblemente el mouse no lo use en este momento yo en mi ordenador voy a seguir usando creo que este porque es inalámbrico verdad me entre menos cables hay por ahí entregados mejor y vamos al último componente que es la alfombría para juego mm 100 superficie tejida optimizada para ratones de juegos con alta resolución de ppp o sea igual que esta viene haciendo juego y aquí tenemos la alfombría vamos entonces irla sacando esta bolsa así se tiene que dañar totalmente qué cosa se siente pesada verdad es por la calidad primera vez que habrá una sombra una alfombría de estas y ahora sí el mouse está donde debería estar sobre una alfombría de la misma familia y bueno y aquí estamos listos entonces para jugar falta solamente buscar el programa hay que pues no sé dónde descargarlo tal vez aquí no lo sé vamos a ir a más información de repente y aquí no más podemos descargar el programa si mira aquí está la función de descargar miren qué bien hay que 4 voy a hacer clic ahí ah bueno me pide correo y esas cosas y yo creo que no se puede omitir el paso y se pensé que me iban a exigir que le diera mi correo pero no oye y es grande el programa yo pensé que era más pequeño programa pesa casi un giga 984 mega pesado yo pensé que empezar no sé unos 10 mega 20 mega pero es grandísimo el programa bueno ya que estamos aquí esperemos que se descargue se va a descargar dicen unos dos minutos y pues luego podemos proceder a pues a abrirlo y a configurar pues nuestros periféricos este pues no trae este no trae iluminación por eso ni lo conecto porque de todas maneras no trae iluminación acá pues no tiene puerto usb como otro hay uno que trae un usb que es para la energía pero este no trae no significa que no trae pues iluminación amigos entonces gracias por llegar hasta aquí en el vídeo ya ya realmente imagino que mi camarógrafo estimada está cansada le toca irse me vino a ayudar bastante el día de hoy a estas grabaciones nos falta que hacer más tarde nos toca hablar de playstation 5 está por venir viene viene en camino ahorita para hacer un box y pero pues por hoy por ahora aquí terminamos con esta este pequeño pack si lo encuentra entre 100 y 200 dólares este pack vale la pena 150 dólares 180 200 siga buscando puede encontrarlo en menos yo le digo que lo pueden encontrar este en nuevecito hasta en 110 dólares nuevecito el paquete busque bien busque bien amazon ebay esas tiendas en línea que son seguras y confiables busque este pack vale la pena porque si se pone a comprar individual cada producto esto mire que va a salir gastando más de 300 dólares bueno espero les haya gustado gracias saludos